El contexto es importante, hay un ambiente de pre-campaña en los Estados Unidos, inusual por la cuestión de la pandemia, entonces eso implica que en este año habrá elecciones en los Estados Unidos en noviembre. Lo más probable es que sea entre dos contendientes, uno va a ser el presidente Trump, que seguramente buscará su reelección. Y el otro más probable es que sea el ex vicepresidente de Barack Obama, que es Joe Biden, por el Partido Demócrata. Sobre esto yo creo que han pasado muchas cosas, que han alterado el panorama político norteamericano y desde el punto de vista estrictamente analítico, es muy interesante lo que está sucediendo en Estados Unidos porque puso a, digamos, en evidencia muchas cosas. En primer lugar, lo que puso fue, digamos, el estilo personal de gobernar de Donald Trump, que para otras circunstancias podría ser, digamos, atractivo para algún tipo de electorado, pero no es, digamos, ha demostrado que no ha sido eficiente para el tipo de circunstancia que está viviendo Estados Unidos. Sus respuestas han sido muy erráticas, realmente no ha sabido mantener una coherencia nacional, ha sido muy confrontacional con diversos grupos. Se confrontó con los gobernadores y eso también puso mucho en evidencia las relaciones, digamos, entre el gobierno nacional y los estados de la Unión Federal en los Estados Unidos, sobre todo con gobernadores muy, digamos, muy visibles como es el gobernador de Nueva York o el gobernador de California, por ejemplo, o el de Massachusetts, obviamente todos los demócratas también. Estados Unidos realmente, pues, demostró la fragilidad que tiene su sistema de salud. No nos agarró preparado realmente para eso. Quizá muy pocos países estuvieran preparados para lo que estamos viendo, pero, digamos, Estados Unidos siempre ha tenido esa circunstancia de que su sistema de salud pública no es lo suficientemente, digamos, robusto como puede ser el de Canadá o en algunos países europeos. Entonces, realmente lo que estamos viendo en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, como Seattle, en fin, ¿no?, realmente, pues, dan una muestra de esa fragilidad institucional, de diseño institucional que tiene su sistema de salud pública. Toda esta circunstancia que está viviendo Estados Unidos, pues, realmente hizo que el presidente no tuviera respuestas adecuadas frente a eso y empezara a tirar culpas a todos lados, en particular a una organización como la Organización Mundial de la Salud, que, pues, el principal aportador para su presupuesto, pues, son los Estados Unidos. Entonces, digamos que ha sido muy errático y, pues, esto obviamente ha afectado mucho sus niveles de aceptación. Pues, bueno, eso se reflejará probablemente en las urnas. Ya veremos, todavía faltan, las cosas están cambiando muy rápidamente, pero de que va a ser una elección, de nuevo, muy, muy, muy competida, muy difícil, muy sucia. Va a estar, obviamente, lo del combate a la pandemia. Va a ser de los temas, el tema, quizás, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, va a ser muy competida realmente y muy sucia. Yo no me atrevería a dar absolutamente ningún tipo de pronóstico, pero lo que sí puedo decir es que hay liderazgos políticos en el mundo, uno puede observarlos, que han sido muy consistentes, han sido muy racionales, han tomado decisiones dentro de la emergencia, que la gente entiende que se tiene que hacer eso. Y hay otros, como el del presidente Trump, que se encontró de vista, que han sido muy, muy erráticos. Y que, bueno, pues, su país está pagando las consecuencias y no saben las consecuencias que tendrá después. De acuerdo a algunos reportes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, que la misma prensa norteamericana reportó, New York Times, Washington Post, etc., se sabe, por lo menos con esos reportes que el propio presidente Trump también citó, que la OMS sabía de la importancia o de la peligrosidad que esta enfermedad tendría, que se podría convertir en pandemia, y que ya se estaba originando en China. Y entonces, bueno, pues, aparentemente lo que menciona Trump es que la OMS fue muy complaciente y ha sido muy complaciente con China con respecto no solamente a la información de cómo inició las consecuencias que tendría, sino cómo ha ido tratándose. En la idea de echarle la culpa a alguien de todo este impacto que ha tenido los Estados Unidos, pues, Trump lo que ha dicho es que, pues, la OMS no ha servido realmente para dar información, ha ocultado mucha información, ha protegido mucho a China. Muchos de los gobiernos de carácter de corte populista y demagógico se echan de la culpa a alguien, no asumir sus propias responsabilidades. Entonces, bueno, pues, ahí está Trump. Y no solamente eso, sino aparte también, pues, ahora ha estado saliendo de nuevo, de verdad, la cuestión de que el gobierno chino, por otro lado, pues, ha estado ocultando información, sobre todo muy al principio, aparentemente sí sucedió, pero, pues, bueno, después ya no se pudo ocultar todo lo que estaba sucediendo. Realmente yo creo que la OMS ha cumplido su labor, hace lo que se puede, lo que tiene que hacer un organismo internacional de esa naturaleza, y básicamente, pues, como el presidente Trump está en campaña para su reelección, pues, está buscando algún tipo de responsable para ocultar su propia ineficiencia, ¿no? Yo creo que eso, pues, va a tener algún tipo de percusión. De por sí, Donald Trump no es muy popular a nivel internacional y toma ventaja también de que en los propios Estados Unidos las cuestiones internacionales, pues, no son tan relevantes, la oferta de los romanos internacionales, Gracias por ver el video